En Café Cruz, sí, todo es de aquí, el aroma te hace sentir feliz Cada taza es un momento de relax, ven a soñar y disfrutar Biffy, un café cru, el café es amor y luz, Biffy, ven a disfrutar donde el café es tu hogar Cada sorbo es un abrazo fiel, te lleva lejos hasta el amanecer En Café Cruz, tú, siempre eres tú, siente la magia bajo el cielo azul Biffy, en Café Cruz, el café es amor y luz, Biffy, ven a disfrutar donde el café es tu hogar Cada sorbo es un abrazo fiel, te lleva lejos hasta el amanecer En Café Cruz, tú, siempre eres tú, siente la magia bajo el cielo azul Biffy, en Café Cruz, el café es amor y luz, Biffy, ven a disfrutar donde el café es tu hogar Biffy, en Café Cruz, el café es tu hogar Biffy, en Café Cruz, el café es tu hogar